Aleluya, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios, como homicida, aleluya, pero nosotros vemos la gloria cuando hay un asalto, o cuando hay un rojo, la gloria nos mató, es una homicida, pero el que nos ama es un homicida, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, yo les saludo pero no los paso, amén, aleluya, pero que le digo a la evangelista, tú se sobrio y cumple tu ministerio, amén, aleluya, que le digo a usted, que esté durmiendo, se sobrio, se despierto, amén, y cumple tu ministerio, que mucho va a morir a la fábula, aleluya, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, que le dijo a Dios cuando Jesús fue a que se vengan a mí, y entró a orar, y sus discípulos lo enteraron, y le vino a contar a los discípulos, vedando, no durmiendo, ¿cierto? Amén. ¿Y qué le dijo? Orar y vedar para que nos estén en tentación. Bendito Dios. Hoy hablamos hoy día de oración, hoy hablamos de Dios, ¿no? Bendito Dios. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tanto ver y rezo. Amén. Gloria a Dios. Pero mi burro. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Tengo, aleluya, mi trabajo, tengo que atender a mi esposa, tengo que atender, aleluya. Si la palabra me dice, primeramente a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amará a Dios con toda tu alma, tu mente, tu corazón. Gloria a Dios. El segundo mandamiento se me encanta, amará a tu prójimo como a ti. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él está aquí vestido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como homicida o ladrón. Pero ahora muchas veces decimos ladrón. Y el que le roba lo que le dio ladrón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios. Porque nos vengan en todas las avaricias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios. Muchas veces hablamos, aleluya, de la idolatría. Muchas veces. Vemos para que es santo y reprendemos. Y lo que nosotros estamos idolatrando. Amén. Bendito Dios. Gloria a Dios. Poderoso Dios. La avaricia es una idolatría. Amén. Aleluya. La raíz de todo es amor al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. No. No. Aleluya. Aleluya. Así es eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No, 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 no. Porque no lo he vivido. Tiene la oferta de Satanás. Aleluya. Pero Dios nos ayuda y gracias porque estos tiempos son tiempos peligrosos. Amén. Son tiempos, tiempos decisivos. Gloria a Dios. Tenemos que correr por nuestra propia salvación. Nuestro propio aceite, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Muchas veces, Dios, el esposo está lleno de aceite y la esposa está vacío. Pero que no le salpícalo de su esposo, es tranquilo. Está medio pancha ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Poderoso Dios. La salvación es individual. Amén. Gloria a Dios. Está por acá mi esposa. Amén. Yo no te puedo salvar a mi esposa. Aleluya. Gloria a Dios. Que nunca su propio aceite, iglesia, aleluya. Gloria a Dios. Pero no, por eso no deja jamás a mi esposa. Amén. Aleluya. Alentado con unos a otros. Gloria a Dios. Dios. Aleluya. Que viene, iglesia, aleluya. Yo decía, que aquel pueblo, aleluya. Habrá el pastor de aquí, no te vino a visitar a unos hermanos estos días. No dieron goba esos hermanos. Bendito Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Hay poder. Y es verdad lo que el pastor y que está muerto es el Espíritu. Amén. Aleluya. Pero bien que acarreamos. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre, sea que el amor se encuentra por hecho. Aleluya. Aleluya. ¿Este hermano, aleluya a Dios? ¿Cuánto ama a su hermana? Aleluya. 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 Aleluya a Dios. Aleluya. Es una artimaña satánica para que ustedes sepan. El que no quiere mirar tu rostro es porque está enojado. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y ya el máster está usando el Espíritu Santo y le está quemando la lema, pero igual sigue con la lema, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Se atrena la copa de la corta y sigue. Amén. Porque el día de la abundancia y el corazón amar a la monja. Aleluya. Gloria a la monja del Señor. Para que haya un chimozo, un chimozo en tu casa, ¡cúrtenle! Aleluya. 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 El Espíritu ya me cambió. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, precioso. Yo soy nueva criatura. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ¿sabes qué la palabra sale de un ciego? Aleluya. Vamos a orar. Aleluya. ¿Y si no te gusta hablar? Amén. Bendito Dios. O sea, porque con la polla que tenía el día de Dios, buscó tanta excusa para correr. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Cuidado en ese día de Dios, porque también se atrena en su instrumento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Así es, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Ayúdame. Me acuerdo a la iglesia, que recién me convertí a Cristo, ¿no? Y él enamoraba, enamoraba y me decía, no sé si hasta aquí usted ha mantenido el amor a Cristo. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Daniel Thunder. ¿Y yo venía al amor a了ние? Yo venía, le宮, llegaba a Dios y lo que yo llegaba parecía que llegó, llegó mi Navidad. ¿Qué fueron todos? Aleluya. Porque, hermano, donde está la presencia del Dios, los demonios huyen. Cuando tú tienes la presencia de Dios, aleluya, los demonios tienen que huir en la batalla de los demonios, aleluya, en la batalla de los amanteños atados con griles y con caderas, en los que llegó, llegó el maestro y en los que fue, aleluya, porque eso es temblar la tierra porque tú y ella quieren que temblar la tierra pero si ni la boca se mueve, aleluya aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya porque iglesia cuando tú te mueves, los demonios se enoja aleluya, aleluya pero si tú no tienes sanidad, cállese aleluya, aleluya el diablo conoce perfectamente, aleluya aleluya, acá nos sigue mucha teología, mucha ciencia aleluya a lo que sirve, integridad aleluya, aleluya aleluya, aleluya aleluya pero no olvide la palabra bendito sea Dios bendito sea Dios bendito sea Dios porque mucho quebría por la tecnología bendito sea Dios gloria el tiempo que Dios se ha dejado la espada de la Biblia ha puesto computador, ha puesto tantas obras a carga bendito Dios no, pero hay que modernizar aleluya aleluya y usted también está mirando cosas que no quiere que mirar aleluya bendito Dios porque en el celular trae un demonio y yo bendito Dios un demonio que atrapa a los grandes para pecar bendito Dios gloria a Dios la página de frego aleluya no, Dios hay poder bendito Dios aleluya que yo quería a la Biblia para bajar esa página de frego pero que no a la Biblia dijo como dijo el pecado está a la puerta oh Dios en mi mente ven, ven ven aleluya yo me ha bendicado el otro gloria a Dios en mi casa no le saludó a mi esposa por ahí le decía vengo mi esposa bendito Dios porque ya venía toda la Biblia de Paraguay no, antes un página de frego oh Dios pero yo en la Biblia dijo pero había uno que intercedía la gloria sea para Dios al abrir mi celular me fui a bañar y yo escuchaba la palabra y dije cuando termine de bañar voy a entrar en esa página poderoso Dios hay comprendido aleluya que el reino me iba a ir al pecado que es el nombre del Señor aleluya bendito Dios gloria sea el nombre del Señor gloria a Dios aleluya aleluya pero hay mucho aleluya de oro al poder de Jesús que se cree profeta gloria a Dios por mal usted tiene que tener dominio propio poderoso que no sea el ministro de Dios aleluya a Dios gloria a Dios dando cosas que no tiene que mirar que no pide a tu familia y doble la rodilla aleluya a Dios que te va a dar respuestas mejores que la pedagogía que te va a dar respuestas mejores que la pedagogía que te va a dar respuestas a Dios que te va a sacar y de esa luz si tú eres justo con Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios alabado sea el nombre del Señor gloria a Dios aleluya gracias Jesús seguimos hermano amén gloria a Dios amén bendito Dios capaz dejamos agua en la olla de Dios y la queremos ir bendito Dios gloria a Dios alabado sea el nombre del Señor amén gloria a Dios aleluya bendito Dios gloria a Dios si de todas palabras que vienen en la boca aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios no me ha pasado a iglesia cuando era medio grotoncito aleluya enojado a Dios gloria a Dios gloria a Dios la palabra del Señor dice hoy acá entre meterse en lo ajeno gloria a Dios gracias Dios no hay nadie que se entre mete en lo ajeno en esta noche bendito Dios y si está ese espíritu alabado sea el nombre del Señor que a veces lo quiere someter a la mente oh Dios en esta noche Jehová lo va a libertar gloria a Dios en esta noche el Espíritu Santo iba a hacer obra aleluya pero si usted lo está recordando el pecadito oh Dios oh Dios oh Dios y Dios Dios caballeroso amén que la hace obra maravilla y la palabra de Dios no se ha cortado a Dios que sigue sanando y sigue libertando alabado sea el nombre del Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios que es la humillación amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ¿a qué no le gusta obligarse? gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios mi alma está gracias a Dios pero si alguno padece como cristiano no se avergüenza amén está hablando iglesia amén si uno padece como cristiano lo está diciendo que uno padece metiéndose en el evangelio gloria a Dios amén amén como cristiano no se avergüenza muchos conocen no se avergüenza del evangelio de Dios porque es poder de Dios amén gloria a Dios romano 1.16 aleluya conocemos de memoria gloria a Dios en mucha área de cristiano puede negar la cruz amén bendito Dios pero hay un orgullo que le dijo no maestro después le hizo su mamá Jesús ¿se no será que nosotros decíamos nuestros hermanos yo soy hermano o mi vida por todos me lo pago aleluya aleluya pero la palabra dice yo que en ese momento le dijo antes que cante entre veces Pedro tú me negarás pero yo quiero ir al punto y le dice escuchen hacia frío como estos tiempos gloria a Dios dice que Pedro fue y calentó las manos se fue y se metió a los ajemos amén si usted molestó le va a saber gloria a Dios se fue y se metió a las manos tú no eres como aquello aunque Pedro quería negar a Jesús había una palabra y a Dios dice que tú hablas diferente gloria a Dios había una diferencia en Pedro para que no sea nombre del Señor por eso el cristiano tiene que ser diferente en su aparte no tiene que salir palabra corrompida a nuestra boca gloria a Dios padece como cristiano no sabe devolverse sino glorifica a Dios por eso amén cuando está glorificando cuando está pasando por eso cuando está pasando de voluntad aleluya ay por eso yo no puedo meter lo que Dios está haciendo por favor con tu esposa bendito Dios y yo vengo a ser sincero contigo pastor yo quise venir bendito Dios pero está el alfarero trabajando aleluya el alfarero cuando trabaja él dice cuando lo mete le dio la rueda él lo quiere hacer hoy es conforme a su parecer gloria a Dios cuando Dios trabaja en nuestra vida hace como él quiere y le dice aleluya gloria a Dios engañoso es el corazón pero eso es que todas las cosas quiero conocer yo bendito yo ahí dice el Señor que quiera mente el corazón y puedo gloria a Dios quizás Dios te está probando de gracia quizás Dios te está probando para que tú vuelvas ayúdanos Dios si Señor ay por Dios sabes como si has que de orar bendito el corazón dejándole aleluya a Dios aleluya a devolver aleluya a hacer lo que un día Dios te dice gloria a Dios pero sepa que en esta noche está el Cristo de la gloria aleluya a Dios para fortalecerte para levantarte aleluya a Dios usted y yo tenemos que saber que Dios nos dejó con un propósito y eso aleluya cuando tiene deseo que su familia le sea salvo no perdamos a Cristo aleluya gloria a Dios yo y mi casa se mire más que os va aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios yo me acuerdo a la iglesia que mi hijo tenía dos años y mi cuñado me prestaba a los otros y yo frío calor no había hora en la casa de Dios y a Dios aunque tenga mil problemas yo levanto mis manos sabes que tus manos levantas las manos de la historia gloria a Dios porque lo que Dios lo quería hacer como hizo como hiciera abajo de los manos gloria a Dios gloria a Dios pero Dios usó a los varones gloria a Dios lo dijo que los varones criticaban por su pastor gloria a Dios sino vino para levantar amén gloria a Dios gloria a Dios y cuando levantaba el vuelto Israel seguía prevalecer gloria a Dios y amarle significa la carne bendito amén que juega en contra el Espíritu que esté dispuesto a las carnes de Dios gloria a Dios que en esta noche el Espíritu Santo nos fortalece y lea saluda y podamos salir contentos gozosos aleluya y podamos aleluya en nuevo a Dios semblante gloria a Dios gloria a Dios yo sé que nuestro semblante está en la oscuridad gloria a Dios gloria a Dios amén gloria de pintura oh Dios oh Dios amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Señor no será que esa moda viene del mundo bendito Dios no será que le dijo a Eva será como Dios amén y Dios ha contado a la iglesia que la mujer cae aleluya tiene el sinvergüenza del diablo que ella lo respenda gloria a Dios y no oró más le dijo hay tantas cosas que el esposo no le dice gloria a Dios gloria a Dios poderoso Dios y el hombre y el hombre poderoso bendito Dios bendito Dios gloria a Dios alabado sea el nombre del Señor aleluya un hombre carnal que viaja en los trenes tan apretado hay poderes Jesús esta dos oportunidades es sinvergüenza el hijo del diablo que Dios va a tener poderoso Dios poderoso Dios un demonio tiene signo hay poderes aleluya aquel que no tiene satisfacción empiece a renunciar empiece a orar empiece a confesar que el Espíritu santo de los libres y los libres de los conflictos alabado sea el nombre del Señor aleluya y sabe como predica mi Dios a la mujer ya tu esposo no tiene majeluya tiempo para usted bendito Dios gloria a Dios hay poder de Dios pede mujeres de Dios por el clave a Dios aleluya y abre a su esposo como la primera vez y si usted está orando todavía le diga Dios para aquel que se fue y sigue orando gloria a Dios no, pero yo ya le dije de amar bendito Dios y hace esa segunda mujer me dice pastor yo hace cuatro años que estoy apartado de mi esposo y hoy he conocido a tu hermano de la iglesia y yo estoy enamorado de la iglesia ay poderos Jesús y que el hermano de la iglesia sí en la palabra de mi Cristo gloria a Dios porque hay tanta mujer dice mujer que mujeres callamos de pecado se refugiados en encontrar sinvergüenza en la iglesia bendito Dios gracias a ti Dios que no hay sinvergüenza en esta noche gloria a Dios que no sea el nombre del Señor gloria a Dios yo me senté y le dije hermano usted quiere que te consista que te hable la verdad no, yo creo que me diga la verdad usted se enamora del diablo bendito Dios bendito Dios bendito Dios ay pero como usted va a lo ver así que no me enamoró del diablo ay gloria a Dios porque si a los hombres sabe que es una mujer casada aleluya y su pato ministro ¿qué está pasando? amén bendito Dios amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios santo aleluya pero hoy no queremos decir eso gloria 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 a Dios dime Señor aleluya santo aleluya gloria a Dios gracias Jesús pero se fue a otra iglesia y le aceptaba la iglesia bendito es tu nombre al momento no puedo pero voy a ir a otro lugar aleluya gloria a Dios porque hay mucho recasado en tu tiempo gloria a Dios hombre caído santo bendito Dios bendito Dios no hace hermano que usted ya tenga tenga que trago que usted va a decir un hermano que te viene de Dios a tener intimidad aleluya empieza a desprender gloria a Dios 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 Sí, señor. ¿Me acuerdas la madre de Dios? Yo voy terminando la iglesia cuando pase un proceso de mi matrimonio, le di a Dios. Y cuando ya se dio mi mamá que yo ya estuve abajo el día en el piso. Y viene mi madre sin vergüenza, a que decida a mamá sin vergüenza, no le castiga a tu mamá. Tienes que decida de verdad. Te ama a su mamá. A ver, a ver, a ver. Amén, gloria a Dios. Bendito Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y cuando le dio mi madre, le dio que yo ya estaba le dio ahí en el piso. O como le gusta a Dios, le dio a Dios y se lo ya que le ha arribado, pero no lo ha destruido. Aleluya. Gracias, Jesús. Yo sabía todo, yo veía todo. Te dije, madre, cállese. Porque si usted sabía y estaba consintiendo con el mismo demonio, aleluya, gloria a Dios, usted iba a hablar la verdad. Amén. Gloria a Dios. Pero la palabra del Señor dice, mi Dios, que cuando le di por el yo le di, le di, cuando fue por ver a Natana, no es el pecado. Bendito Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. ¿Y qué le decía? Dios le habló, Dios, parábola, aleluya, 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 que valor. ¿Y qué le dijo? Ese hombre se merece la mujer. Bendito Dios. ¿Y qué le dijo? Gloria a Dios. ¿Qué le prometa? Sergio le dijo, no, hombre. ¿Qué le decía el rey? Este es un rey y puede mandar más tarde. Amén. Amén. Bendito Dios. Porque salte su muerte. ¡Gloria a Dios! 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 Y ese, aleluya, ese hombre de tu lado. Aleluya. 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 Alabado sea el nombre del Señor. Por eso la palabra del Señor dice, aleluya, que nosotros, porque el tiempo, que el juicio comience por la casa de Dios. Aleluya. ¿No será que estamos los tiempos? Gracias, Jesús. Bendito Dios. Amoroso Dios. Aleluya. Está comenzando por la casa de Dios. Muchas gracias. En eso. En eso. Palabra santo. Un día, dos, tres, dos días, el pastor que iba a traer la escoba. Yo no sabía lo que la escoba hacía. Entonces, que mi esposa va a dar en la casa, niña, todo. Bendito Dios. Pero tengo maldad en el altar. Aleluya. Se me enojaron todos. Bendito Dios. Pero cuando empezó a barrer Dios, están los mentirosos, los mentirosos. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias. Porque Dios es santo. ¡Aleluya a Dios! ¡Sé santo en todas vuestras maneras de vivir! ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias, Jesús. ¡Aleluya! ¿Cuándo va a terminar el pastor? ¡Ay, por Dios! ¡Aleluya! 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 Está ahí hablando de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! porque el tiempo en un día del tiempo de que el juicio comience por la casa y si primero comienza por nosotros, cual será el fin de aquello que no obedece al evangelio de Dios Aleluya cual será el comienzo de aquello que no obedece al evangelio de Dios en donde va a terminar ahora sabemos la terminación y nos cuesta decir que es el infierno Aleluya un lugar tormento la palabra del Señor y el hombre amén, gloria a Dios aquel que ha pisoteado la sangre de Cristo Dios nos va a tomar por inocente porque hay muchos estos tiempos que ha pisoteado la sangre gloria a Dios ha andado desordenadamente sin querer sujetarse amén y queremos obedecer amén aleluya por eso en la iglesia seamos obedientes amén seamos honestos seamos sinceros amén muchas iglesias porque yo pensaba así también ay yo vi a Paraguay mucha necesidad y yo le dije al Señor traeme acá Señor no 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 pero si es la iglesia aleluya cuando yo vine aleluya hablé con mi esposa porque mi esposa es de acá aleluya y yo le dije a mi esposa aleluya de aquí en lugar hay usted porque en lugar no ya va a haber oportunidad en el lugar de Dios no teníamos terreno que en lugar no va a haber aleluya donde Dios nos va a dar nos va a bendecir pero yo me quedo arrodillado contigo cuando agarramos de las manos y oramos y esta palabra fue oye Dios que yo le dije al Señor si hay propósito si hay planes conmigo Señor acá en la Argentina tú conoces la situación aleluya y hasta aquí por si me se va a misericordia iglesia estamos perseverando en el mundo con dificultad aleluya y siempre hacía algo el pastor mentiro y yo me volvió la enseñanza decía hermano José escucha lo que te digo donde tu valles de que buena aroma y es el buen cristiano bendito Dios tiene que estar buena porque Dios no exhorta no consuelve a mi madre cuando está recibiendo aleluya gloria a Dios y si la palabra el Señor comienza por nosotros para hacer el fin de aquello que no obedece el evangelio de Dios y si el junto con dificultad se salva en donde aparecerá el limpio y el pecado hermano muchas veces gloria a Dios no pero yo soy mucho hermano casi comido uno Señor yo oro tres veces y el otro golpeaba Señor no me merezco nada por eso Dios no es la justificación gloria a Dios gloria a Dios yo no hablo porque yo no amo y lo dice amén Dios a cuando le dudo la corrección amén bendito Dios al principio que produce gloria a Dios que me bendice hermano que con bendito aleluya bendito Dios al principio produce enojo aleluya aquel que me diga hermano en esta pastora yo no soy de los janes termina hermano de repetir con bendito aleluya pero muchas gracias no pero Jesús fue el tronco de Dios agarró un látigo se enojó y nos da y nos puede gritarlo todos los días enanoja bendito Dios amén gloria a Dios aleluya que vivamos constantemente los hombres y el cielo aleluya que la espada no estaría sin dormir porque solamente en ti yo vivo confiado aleluya 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 ¿no será que estamos temblando iglesia? ¿no será que estamos borra del pecado? aleluya 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 Dios nos ayuda iglesia ayúdanos a Dios pero el aleluya que tiene temor de Dios se apaga de mal y dice esta es mi situación aleluya yo quiero que usted gobe aleluya aleluya dice en donde aparecerá el impío y el pecador de modo que los que padecen según la voluntad de Dios es con bien de su alma al fiel creador y haga el bien amén 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 porque hay algo dentro de nuestro ser hay algo dentro de nuestro ser nuestro ser aleluya Dios aunque usted y yo nos queremos reconocer esta noche amén aleluya que está y ahí se aprovecha el diablo iglesia ahora va a atacar de las opresiones va a atacar de Dios los ataques diabólicos los daños del enemigo aleluya lo tenemos que desear gigante decía el pastoro barrio de Dios ese día a veces el gigante de Dios es de la cama aleluya 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 me ententó y me quedé dormido poderoso gloria a Dios bendito Dios un sueño pesado aleluya 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 alabado sea el nombre del señor que me hago de busca de temprano aleluya bendito Dios aleluya 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 yo también un día dije pero que me levantaste tan temprano bendito Dios aleluya aleluya gloria a Dios tenemos voz hermano aleluya Dios aprovecha los tiempos como te lo tienes aleluya aleluya aprovecha los tiempos los meses los años y se las apagó Cristo viene pronto y gracias a Dios y yo desde el mes de esa noche yo lo aliento a la iglesia que sigamos firme adelante aleluya es como decía el cielo no voy a decir firme adelante aquel que está pecado sino en esta noche que es siempre libre aleluya 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 alabándose el nombre del Señor gloria a Dios ¿cuánto más usted está orando por el pastor? amén gloria a Dios aleluya gracias gracias Dios y vamos a orar por la congregación esto es tiempo aleluya alabándose el nombre del Señor pero Dios es el privilegio en esta noche de poder estar en el cielo aleluya alabándose glorificando a su nombre así vamos a orar de pie y reza aleluya gracias el nombre del Señor y el que necesita oración y reza y reza gloria a Dios aleluya yo no voy a estar llamando curado si usted sintió la espalda de gloria de Dios usted pase del agua y reza el nombre aleluya hay poder del nombre Jesús gracias Dios si alguien sintió que la palabra de Dios pase del agua aleluya que él está aquí ve aleluya que no vayan de Dios venido aleluya gloria 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 hay poder hay poder hay poder gloria 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 bendito gloria 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 Gloria, 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 gloria. Bendito Padre Celestial, Cristo de la gloria, ser amado. Vamos a clavar, vamos a clavar, aleluya. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Miras bien, aleluya, vas a poder hacer tu presencia. Aleluya, con tu palabra, bendiga, Señor. Oh, Cristo de la gloria. Oh, Cristo de la gloria. Que empieza a preparar el corazón, aleluya. Ay, Dios, Dios, Dios. Porque es tan fuerte el que Santo de Dios. Es el nombre glorioso de todos. Imagincia, Señor de la iglesia. ¡Suscríbete al canal! y 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 ¡Gracias! ¡Viva que la vaga! ¡Lleva a Jesús en santano! ¡Vamos a cantar viva nuestra Padre Señor! ¡Aleluya! ¡Lleva a Jesús en su corazón! ¡Va a Jesús en su corazón! ¡Va a Jesús en su corazón! ¡Lleva a Jesús en su corazón! Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!